Hola, soy el Magallanes y bueno, estas son tres historias que me sucedieron con los puñales. Capítulo 9. Hoy tenemos pizza vegetariana. Historia 1. Don Ramón. Bueno, en una ocasión el Ricky nos dice, ¿saben qué pasó? El pillín no nos puede llevar a la tocada, pero le hablé al papá de Chavita, a Don Ramón. Nos quedamos, güey, ¿neta le hablaste a Don Ramón? ¿neta cabrón? Contexto. Don Ramón es el papá del Chavita, pero Don Ramón tenía la mano izquierda y no tenía la mano derecha. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que nos va a llevar una persona que no tiene una mano? Estábamos bastante limitados de mente, pero pensamos, ok, si Ricky le habló es porque quizá ya lo vio manejar. Y en efecto, estaba manejando acá con la izquierda del volante y cuando era la hora de meter cambios, pues acá sostenía con el muñoncito y aplicaba los cambios. Dije, salió cabrón el viejo. Bueno, total, en esa ocasión hagan de cuenta que ya llegamos a la tocada, estábamos acomodándonos, empezamos a tocar. Y Don Ramón estaba muy serio, pues acá viendo la tocada, ¿no? Estaba acá, estaba bien serio acá el señor, viendo qué pedo. Y se le acerca el chindo y... ¡Chindo! ¡Chindo! ¿Qué pasó? ¡Préstame el acordeón! Dije, a este viejo le vale madre. Se lleva consigo mismo, está pesado. Bueno, total, todo transcurrió normal en la tocada. Nos hablaron para comer. Llegan de cuenta que en esa fiesta llevaron carnitas, así es que, pues había tortas ahogadas, tacos de carnitas, este... ¡Ah! Estaba bien rica la comida. Bueno, el punto es que toda la gente traía un botecito de salsa. Era un botecito así, chiquito, o sea, y todos estaban diciendo, no mamen, esa pincha salsa está de locos. Parece que le hicieron enojados. La neta, si le quieren echar, échenle bien poquito. Y, pues, fue como que... Mi papá, pues, pidió su torta ahogada y le echó, le echó así poquita salsita y empezó a comérsela. Y dice, ¡Ah, no mames! ¡Óscar! ¡Ah! No le vayas a echar esa madre, neta. ¡Ay, güey! Está bien picosa, pero picosa. Y don Ramón dijo, ¡Ah! A ver, Barry, pásame la salsa, era. ¡Wash! 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 Unos pinches cucharones que le echó a la torta. ¡Ay, pues, don Ramón empezó a comer, eh, daca! ¡Está buena, está buena la salsita! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, güey! Está bien picosa la pinche salsa. Y me acuerdo que don Ramón, ya que se le... ya que se le bajó lo enchilado, nos dice, neta, qué bueno que no le echaste. ¿Por qué ira con esa salsa? Me iban a salir los dedos así, pin, 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 pin. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me cago de risa de acordarme a su mamá de, no, ya me iban a, pin, pin, a salir los deditos. ¡Ja, ja, 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 ja! Su broma estuvo muy pendeja Y tan pendeja que hasta los mismos de la fiesta Que alcanzaron a ir tan como de Y bueno, total Este, después de ese Chistorete, se nos Borró la sonrisa, diría el meme Pues, no, ¿cuánto va a ser, don Ramón? No, pues mira, este Son 800 de ida Y 500 de venida Nos quedamos Ah, perro Digo, el grupo cobraba 1200 la hora y este cabrón se llevó Un poquito más de lo de la hora Bueno, ok, está bien Eh, pues Le pagamos, o sea, digo El señor se le rifó manejando, sin una mano Eh, se Se lo merece, me acuerdo que nos encontramos Al chavita días después de eso Y mi papá le dice Chavita, no mames Güey, tu jefe cobra un chingo Los fletes, y el chavita Ni nosotros lo contratamos Pinche viejo carero Historia 2 La escalera Bueno, hace unos días Me preguntaban en Instagram ¿Cuál es el momento más vergonzoso De tu vida musical? Y les dije Recuerdenme la palabra Escalera Ok, ¿de qué va todo esto? Nos contrataron para tocar en un evento Fiesta particular Y Era en una azotea Azotea de un primer piso Pero a fin de cuentas Pero a fin de cuentas Azotea Sale Sale el que nos contrata Y nos dice Oigan muchachos Pues es que La neta La escalera que tengo aquí Para subir No los va a aguantar Les voy a pasar una escalera Este Ahí se las paso Y pues suben las cosas Por la escalera Sale Y pues el wey salió Con una pinche escalera La escalera más culera Que haya visto en mi vida De esas escaleras de madera Todas hechizas Que Ningún peldaño Se parece Y Bueno Ahí como sea Me acuerdo que Colocamos la escalera Para subir a la azotea Y Ricky nos dice Mira Este Ustedes Pásenme las cosas Acá por abajo Y Yo la recojo La recojo Y así Nos vamos subiendo Todas las cosas Y pues sí En efecto Empezamos a sacar el equipo No pues que Ahí te va No pues que déjalo agar Pues ahí te va Y ya terminamos Pues ahora sí que Subiendo todo Las bocinas La batería Los cables Todo Entonces Hagan de cuenta que Se sube el gancito Y el gancito dice Ah no mames Esta pinche escalera Está bien guanga Y el chindo también dice Ay wey Pena aguanten Aguanten Y estaba acá subiendo Entonces quedábamos Yo y mi papá Mi papá me dice Ándale mijo Súbete Yo así de Si me va a poder Esa madre Apá Pues súbete cabrón Tenemos que jalar Se los voy a contar Muy lento Primer peldaño Dije Esta madre se va a romper Segundo peldaño No puedo Tercer peldaño La pinche escalera Se estaba moviendo Pero así Así como Dije No esta madre Se va a romper Y yo estaba A media escalera Y a media de llegar A la azotea Entonces mi papá Súbete cabrón No mames No seas joto Súbete cabrón Y yo estaba así Todo abajo No mames No puedo Esta madre se va a romper No se rompe cabrón Es pinche madera No papel Es que no puedo Entonces el El chindo y el gancito Que ya estaban Este Pues en la azotea Se asomaron Y el gancito me dice No mames wey Pareces elefante De circo Y el chindo Y el empezaron Y yo estaba con Con la pinche escalera A medias Así como de No es que no puedo Papá Súbete cabrón Te agarro chingadazo Y estaba enojado Mi jefe Para mi mala suerte La casa donde Íbamos a tocar Estaba Pues En una avenida Entonces Una ruta De las 6.45 Pasó Y se quedó Viendo la acción La acción De un cabrón gordo Que no puede subir Una escalera Entonces neta El pinche chofer Hijo de la chingada Nomás se quedaba Siguiendo Y mi papá Me dice Oscar No mames El de las 6.45 Se paró a ver Tus mamadas Ya Súbete Y el chindo Y el gancito Seguían Ta 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 Les juro Que me da Un chingo De vergüenza Contar esto Porque es ridículo Cuarto escalón Quinto escalón Ya como sea Lo subí Acabo de subir A la azotea Y la gente De la fiesta Estaba como De Poquito Poquito Les faltó Para decir Pinche morromeco Pero bueno Todo salió bien Todo salió bien En esa tocada Este Me dio un chingo De vergüenza La neta Pero Al final Me enojé un poco Porque El vato Que nos contrató Como que vio Que neta Yo no podía Subirme Por esa Pinche Escalerita Culera Y me dice No 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 Una disculpa Es que A veces Uno Nunca sabe A quien Mete a su Casa O sea Básicamente El cabrón Nos dijo La neta Desconfío de ustedes Y por eso Los mandé A subirse Por la azotea Pero pues La escalera La neta No tenía Ningún problema Y en efecto Ya cuando Se acabó La tocada Y me bajé Pues su escalera Era una Perfecta Escalera De acero La cual No Hubiese habido Ningún inconveniente En subir Y bajar Las cosas Por ahí Su único Pedo Era ¿Cómo voy A meter A desconocidos A mi casa? A la gente Historia 3 Don Gazú Ok Si tienes Menos de 20 años Te encargo Que por favor Vayas a googlear Videos de Gazú Los pica piedra Ok Bueno ¿De qué va todo esto? En una ocasión Nos contratan Para tocar En una boda Era Creo que La boda Más chica En la que He tocado Porque había Como No sé No más De 80 Personas O sea Era una boda Muy Modesta Muy pequeña Pero pues Igual Nos contrataron 5 horas Bueno Ustedes Saben Que yo Tengo ese Problema De que Si algo Me da Risa Me río Muy fuerte Y no me Aguanto Ya como Un adulto De 28 Años Sé que es Un problema Pero como Un chamaco De 18 Años Me valía Pura madre Reírme Entonces ¿Qué pasó? En la boda Pues Estaban de No pues Que quiero cantar Y se sube un vato Y canta Bien chingón Y pues Se animó un vato Y se animó otro vato No pues Yo quiero cantar Y también cantó Acá bien perro Y pues Ya que uno canta Todos quieren cantar ¿No? Entonces El papá de la novia Eh Pues llegó acá Bien Era un señor De respeto Camisa de gallo Sombrero Oh pues Yo quiero cantar No si si ¿Cuál quiere cantar? Oh Pues yo quiero cantar El número uno Ah sale Pues nos aventamos El número uno Con el papá de la novia Y una señora Así iba de No no Dejen grabo Dejen grabo Y cuando el señor Empezó a cantar No mamen Empezó Yo no maté a caballera Le dice el número uno Rafael Caro Quintero Finche viejo Parecía que iba a explotar Yo estaba cagándome De la risa Y mi papá Oscar Volteate cabrón Volteate Y usted Era como Y el viejito Acabó Y vi como que el señor Como que se volteó Así pero Como Ya encabronado Pues porque pues Ofendí Ofendí su interpretación Me acuerdo que pues mi papá Estaba pues Cagado de la vergüenza Apá Fuera Fuera de cámara Una disculpa Por todas las vergüenzas Que le hice pasar Mientras estaba En el grupo Estaba muy pendejo Todavía No fue una buena idea Meter un chamaco De trece años A tocar Bueno Total Ya cuando acabamos de tocar Me dice papá Oscar Te das cuenta Que hasta se pararon A grabar al señor Porque iba a cantar Y tú te estabas Cagando de la risa Al menos saliste En dos grabaciones Donde seguramente El señor está cantando Muy emocionado Y tú estás riéndote Y el chindo dice Pues estabas muy emocionado Güey Pero pues Neta Barry ¿A poco no cantaba Como Gazú? Y pues ya Mi papá Ya no dijo nada Pero Este Cada quien Las fiestas son para divertirse Los músicos Nos divertimos Y nos divertimos También con el público Así es que Pues bueno Ahí queda Estas son Tres historias Que me sucedieron Con los puñales Parte 9 Bueno Por cierto Quiero Quiero recomendarles También Vayan al canal De Letty De Letty Rimmel Me hizo una entrevista Para su programa De Conscious Musician En la cual Pues hablamos De varias cosas La verdad Creo que El clip va a durar Como una media hora Más o menos Ahí por si les interesa Pasen Este Y pues También Suscríbanse Bueno Ya saben Como siempre Déjenos sus comentarios Somos chidos Y si no También serán Bienvenidos Bye Me rio la garganta De mi targa Sub Adios